Robert Aaron Long, acusado de perpetuar la masacre en los tres salones de masaje en Georgia y asesinar a ocho personas y herir gravemente a un hispano, se declaró este martes culpable en un tribunal del condado de Cherokee como parte de un acuerdo con la fiscalía para evadir la pena de muerte. El joven estadounidense de 22 años enfrentaría cuatro penas de cadena perpetua por la muerte de cuatro de las ocho víctimas que asesinó en Cherokee. Long todavía podría encarar la pena de muerte en el condado de Fulton, donde está acusado de matar a otras cuatro personas en los tres ataques ocurridos en marzo de este año en los salones de masajes, que inicialmente generaron una ola de terror en la comunidad asiática al confirmarse que seis de las víctimas eran de este origen. En la audiencia de este martes, Wallace dijo que Long disparó a todo el mundo motivado por su adicción al sexo y su deseo de eliminar la fuente de su tentación, pero no por odio a la comunidad asiática o contra las mujeres. Este crimen no fue motivado por prejuicios u odio contra los estadounidenses de origen asiático. No fue ningún tipo de crimen de odio, aseguró la fiscal sobre la evidencia que recopilaron durante la investigación. Sin embargo, la fiscal del distrito del condado de Fulton, Fannie Willis, ya adelantó que busca la pena de muerte para Long, cuando enfrente juicio en ese condado el próximo mes. La serie de ataques que se produjeron el 16 de marzo comenzaron en el Salón de Masajes de Young Asian Massage, en el condado de Cherokee, donde, según las autoridades, Long mató a cuatro personas. Además, hirió de gravedad al hispano Elías Hernández Ortiz, quien sobrevivió al disparo de una bala en la cabeza y permaneció hospitalizado por tres semanas. De repente escuché los disparos y tiene uno que buscar en donde esconderse en ese momento. Entonces, cuando el atacante vino hacia mí, fue cuando yo lo vi de cara a cara. Entonces, yo le dije al atacante que no me disparara. Y aún él así lo hizo. Yo le dije, no me dispares. A la hora de bajarme yo al piso, levanté la mirada. Pero yo levanté la mirada y cuando yo levanté hacia arriba, fue donde él me disparó. En medio de todo, salió del lugar buscando ayuda con mucho dolor en el estómago. Y es que la bala impactó la frente del Sias. Viajó por su garganta, afectando varios órganos para finalmente terminar incrustada en su estómago. Por eso me pegó aquí. Sí, me atravesó todo para abajo. Cuando yo me levanté fue donde él me disparó. Sí, si no me levantó de ahí ese momento, justamente ese momento cuando le dejara el gatillo, si no me levantó, él me pega en algún costado de la cabeza ahí. Es casi un milagro que Hernández Ortiz continúe con vida y nos cuenta que hubo momentos en el hospital donde por poco perdían la esperanza. En el hospital prácticamente uno está sedado, no se da cuenta, pero yo prácticamente ya me iba a nadar por muerto. Ok, porque dos días yo quedé sin señales de en coma más que todo. Al tercer día yo desperté, justamente mi esposa dice que estaba ahí, yo no me acuerdo de nada. Estaba ahí y moví las manos y dice que hice una sonrisa. Fue donde ellos vieron que yo tenía una esperanza de vivir. Hasta el momento la bala continúa en el abdomen, ya que según el Sias, los médicos dicen que es demasiado riesgoso removerla. La cirugía que me hicieron fue acá en el cuello porque la bala bajó y me quebró la parte de acá adentro. Entonces, de hecho, la mandíbula también se me había como colapsado también en ese momento cuando me impactó la bala.